Nos vamos ahora con el Indestructible, Producciones Obster y toda la organización Indestructibles del Sabor. Vamos a bailar su vecino rico, vayan esta noche en la cumbia de los cobres, oigan las versiones de Julio Reyes, para que usted la baile lo disfrute, porque recuerde que si la trajo, baile la gósela, hoy al Estrid del Sabor de las Cumbias de Alto Nivel esta noche. ¡Básela! ¡Cállatele a la pista! ¡Que nadie se quiere, hermano! ¡Básela! Nos vamos ahora con el Indestructible, Producciones Obster y toda la organización Indestructibles del Sabor. ¡Fumbia de los cobres! ¡Echale el Sabor esta noche! ¡Cállatele a los cobre! ¡Cállatele a los cobre! ¡Cállatele a los cobre! ¡Fumbia de 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 los cobre! Si ponte a luchar Si ponte a luchar Si ponte a luchar Si ponte como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Echale el sabor a mi madre No me puedo dar Si ponte a luchar Si ponte a luchar Si ponte a luchar Si ponte a luchar En la isla Vanil Margaro Y Sabor Lucero Vete conmigo Daniel Reyes Póngale el sabor Vamos a bailar con Daniel Reyes Y todo el staff Los querubines del sabor Sonido Constelación 82 Los querubines del sabor Y me están rodeada de pobreza No digas que el amor No me cuenta la que es triste y muy dura esta vida Andalos 82 Es la banda del Terribel que nos acompaña Si ponte a luchar Y como dice Esta noche es la noche 82 Tengo en mi boca con mi voz Y a mis hijos Tanto la banda de la ciudad de los pandemios Que me piden algo y no les vuelvo a dar Que me piden algo y no les vuelvo a dar Pero sin luchar Como Daniel Reyes Ahí la música y el sabor de Daniel Reyes Yo sé que solo así luchando triunfaré Y sé que solo así luchando triunfaré El rey del Sol de Juárez Tanto la banda de la U.S. De Daniel Reyes Pobrecitos, queridos Tóngale el sabor Y me están rodeadas de pobreza Miren la voz Y la cena no tengo hasta vergüenza Después de esta noche la banda de la ciudad Y esta vida En la escena de la forma de la ciudad Tanto la banda de la ciudad de los pandemios Que me conozco y me canto de mi gracia Y el rey del Sol de Juárez Y el rey del Sol de Juárez Y el rey del Sol de Juárez Tengo en mi madre, a mis gozas y a mis hijos Y el rey del Sol de Juárez Porque me piden algo y no les puedo dar Porque me piden algo y no les puedo dar Pero ser muchachos, ser luchado Luchando triunfaré Tengo en mi madre, a mi padre Y el rey del Sol de Juárez Y el rey del Sol de Juárez Tengo en mi madre, a mi padre Tengo en mi madre, a mi padre Esto se va para el sonido legendario de la familia Sánchez Y todo el staff de los querubines del sabor Hay la música y el sabor de Díaz Reyes Todos los trates de Buenamago ponemos Cachis 82 Cachugas 12 Toda la gente de México iguala Es muy triste y muy dura Esta vida La gente de sabor Así con que a luchar Enchale el sabor de Díaz Reyes Con Díaz Reyes A mis cosas y a mis hijos En el renato y no les puedo dar En el renato y no les puedo dar Pero bien Con Díaz Reyes Con Díaz Reyes Sonido Constelación 82 Esta noche, al uso y su integración musical Un demeta rico y sabroso para toda la gente hermosa que nos acompaña La cumbia de los dones en las versiones del camacho